¿Sabías que? La Biblia es el texto fundacional del cristianismo y se considera una de las obras más influyentes de la literatura mundial. Ha sido objeto de controversia debido a su interpretación y a las diferentes versiones y traducciones disponibles. Incluye una variedad de géneros literarios, incluyendo la poesía, la narrativa, la historia y la enseñanza. El libro más corto de la Biblia es 3 Juan, con sólo un capítulo y 14 versículos, mientras que el libro más largo es el Salmo 119, con 176 versículos.